Tajadora de nieve, no, me vende cosas que ya me han vendido, pego corona, cetro oficial, me vende lo mismo que me vende el de arriba, pero menos cosas, a lo mejor son mejores armaduras o algo Aunque no lo parece No, creo que es más o menos lo mismo que me vende el otro Los amatistas son los únicos que no me suenan, pero los cálidos ¡Defensa frío! Eso es una cosa que existe y que estoy... ¡Ah! Daño por frío, me da igual Si voy descamisado Compra libros, es una idea No os voy a mentir Es una cosa que no se me había ocurrido La ropa térmica la tengo que ver, tiene buena pinta Y botas para nieve me tienta, pero no tengo además suficiente dinero Nana y rabieta ¿Por qué no volvamos unos locos? No, dos de nana no ¿Puedo comprar dos de nana? No, porque son intermedios, no son máximos Vale, y tengo que aprender libros que tenía un libro también retrasado por ahí No tenemos tiempo para leer con esto de la guerra y los... Bionis y los Mekonis y todo eso No tenemos tiempo para disfrutar de las cosas sencillas de la vida como leer un buen libro Y honestamente no recuerdo dónde estaba Pero está aquí, ya me he acordado Y vamos a ver porque luego los dejo sin leer Los tengo ahí ocupando nada más que espacio Toma, Ricky, aprende mierdas ¿Por qué estoy aprendiendo cosas para Ricky? No lo sé Ya está Y el libro que tenía de antes de Emelia ¡Quiero a las ruinas! ¡Quiero echar un vistazo! ¡Vente conmigo! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ey! ¿Ya se han acabado los toboganes? Se puede comprar dos pero no los puede usar Ya, me lo he imaginado Son del mismo nivel Pensad que a lo mejor digo Puedo comprar todos los niveles ¡Ey! Tú eres nuevo Y nuevo quiero decir Debo matarte No sé por qué Pero tengo que hacerlo ¡Uy! Hay una especie de ciervo Con antenas brillantes o algo así La galuga es demasiado necesaria para hacer demasiadas habilidades Me he dedicado a una de las dos que tengo ¡Pájaro a la sal! No sé dónde hemos sacado a la sal Pero apruebo La idea de buscarnos la comida por aquí A esta baja la defensa física A lo mejor me es mejor Es de derribar que no derribo tanto Pero bueno, ya está hecho ¡Fuerzo a la correy! Cuerno refinado Vamos a arrancar Vamos a ver qué animales podemos encontrar por aquí Vamos a ver qué partes del cuerpo le podemos arrancar Para ponerlos como trofeos Y o alimentarnos de ellos Por deporte o supervivencia El caso es matar a todos los que nos encontremos No estaba apuntando a ese Pero si insistes Fusil de espíritu Me están dando un montón de cosas No he comprado un fusil de espíritu por bastante dinero hace poco Me lo podía haber ahorrado definitivamente Porque me estoy temiendo que es bastante posible Muerto está No tengo misión de matar a casi nada aquí No creo que me haya saltado ningún NPC Pero bueno El caso es que el objetivo está relativamente cerca Y como siempre hay un camino hacia la izquierda y otro hacia la derecha Esta vez voy a ir por la derecha Y hay una zona de amistad y más pájaros de los que voy a pasar Y más Cabras Oso Alce Que también voy a ignorar Porque no me dan misión Y al fin y al cabo Lo único que quiero es la pela Ya he matado unos cuantos Yo creo que me puedo meter en un ñu de estos Les puedo abrir el estómago si tengo demasiado frío Y recrear la escena de la guerra de las galaxias Pero ahora mismo no me hace falta Porque como soy Sulk y Riki ¿Con Riki? Anda y que te den ¿Por qué se creen que puedo ahora mismo tener con Riki y Sulk Ese nivel de amistad? Todo el mundo usa Riki aparentemente Pero yo no Porque no puedo ir descamisado Bueno técnicamente siempre va descamisado Pero no es lo mismo Esto es un géiser No Esto sale de la nada Ah hay agua No lo parecía Pero... El arteaje que he metido en un géiser Me mandó para arriba Voy a probar Vuelve a salir para arriba géiser El caso es que Riki no lo siente lo mismo que lo siente Rain Vale esto está empezando a arder ¡Wiii! No sé para qué sirve esto Puede que muera por ello ¿Dónde estoy yendo? ¿Puedo ir a ese lago de ahí arriba? Oh dios voy a morir Estoy muerto ¿A dónde me puede llevar esta movida? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en otro lago ¿Estoy en otro lago? ¿Dónde estoy? Estoy en el mismo sitio donde estaba Porque creo que no estoy en el mismo sitio donde estaba Creo que me han mandado a otro sitio nuevo Creo que esto ha sido automático Me han mandado a un sitio nuevo Donde no podía ir hasta ahora Y hay un bicho perdido ¿Tú eres de alguna misión? Oh tripita mía vacío y frío intenso Yo comerte en hielo Te puedo meter dentro de un bicho de estos A hacer como en la guerra de las galaxias El caso es que quiero buscar alguna excusa Para abrir a un ñu de estos La tripa Y... Y reencarnar la escena de la guerra de las galaxias Pero... Perdona Pero parece que algo te preocupa ¿No? Te acaba de decir que se está muriendo de hambre Y se va a morir congelado Anda y santa Puedes hablar con franqueza No se siente preocupado Está muriéndose Ah Vale Lo que sea Sí, sí Bla, bla, bla Méteme dentro del estómago de un ñu Para entrar en calor Vale Y recrear la escena de la guerra de las galaxias Lo haré encantado Vamos a abrirle la tripa Ah, mira Ah, no Creo que he cogido Los estómagos yo mismo Pero no sabía que tenía que hacerlo Toma Métete dentro y Ahora tendrás calor El caso es que creo que me han mandado a un sitio nuevo A lo que estaba diciendo Al que no hace falta que venga ¿Verdad? Y estoy más lejos de lo que estaba antes de mi objetivo Y cualquier intento de saltar de aquí No está recomendado por las autoridades sanitarias competentes ¿Verdad? Creo que vengo de ahí abajo De hecho me atrevería a apostarlo Bueno, sería una forma de averiguarlo, ¿no? ¡Ey! El mapa se actualiza Dime que voy a caer dentro ¡Me cago en el puto géiser de los huevos! Ahora no hay duda de que vengo desde ahí Creo que han aterrizado regular los otros ¿Dónde estoy? Ah, vale Ya sé dónde estoy ¡Wiii! Ahora me esperaré a que pase el géiser Como medida de precaución Pero hostia, qué potencia lleva eso ¡Tú! ¡Quita! Nadie te quiere, estúpido géiser Vale ya Con el agua y las movidas Tomad por saco ¡Vámonos! Tardamos bastante en caerme Pregunto si dará tiempo que el géiser vuelva a aparecer ¡Fuera del agua! ¡Fuera del agua! El agua es mala Y aquí era la conversación entre Riki Y Zulk, ¿no? ¿O esta es otra distinta? Sí, eso es Riki y Morty, efectivamente ¡Vámonos por aquí! Porque creo que es por aquí Si no, pues ¿qué más da? Hay un géiser más para arriba Me he dado cuenta Pero Voy para ese géiser Creo que no tengo que ir para allá todavía Pero estamos decidiendo que hay más la montaña No estoy seguro de que pueda volver a esta zona Salvo con algún viaje rápido Que no hay uno en bastante tiempo ¿Sabes qué te digo? Voy a tirar un géiser otra vez Quiero golismear Y abrir un ñu de esos El estómago Y meterme dentro para entrar en calor Pero eso ya a lo mejor es mi tiempo libre o lo que sea Pero es que Tiene pinta de que hay otro géiser para arriba Y ya lo he visto cuando estaba descendiendo Y digo Dar dos viajes Es tontería Pero lo voy a hacer de todas formas Quiero Ver que Esto me lleva Mucho más para arriba Creo que acabaré llegando hasta ese géiser O sea, hasta ese lago de ahí arriba Pero es que tengo que probarlo Te harán volver en un rato Demasiada tarde Voy a venir por el propio pie Algo habrá Y hay otro camino Que no puedo recorrer aún Aquí hay otro lago ¿Verdad? O es atrás donde estaba el géiser No lo sé Dejarme un momento Esto me devuelve ¡Oh, mierda! Esto es la bajada que no podía recorrerme antes Su padre Esto es un viaje rápido hacia atrás Pero También hay otro géiser Para seguir subiendo Como demuestra Gráficamente eso de ahí O sea que es en el propio lago este Pensaba que lo había visto en otro lago distinto ¡Hala! Me voy a quedar aquí esperando A ver qué pasa Nos relajaremos aquí En las aguas termales Como hombres Sin camiseta y pantalones ajustados Nosotros tres en solitario ¿Y esto se va a activar alguna vez? ¿O se ha activado ya? ¿O no lo veo? Ah, no, ese es el otro Un día Mira, mira, mira el juego de piernas De Dunban Nada es como los perretes Pero solo con las piernas ¡Qué cosa más rara! Vale, ya, es inquietante No puedo dejar de mirar ¿Esto piensa reventar el géiser alguna vez? ¿Hola? ¿Dónde? Siempre es el otro Me juraría que aquí también Los pantalones de Reign son ajustados No lo sabéis eso Tiene la cadera así Es una deformación Tiene patas de pollo Es un problema de cuando era chiquillo Creo que aquí no sale un géiser Es un efecto óptico Que parecía que salía De aquí el géiser Pero debe salir el de abajo solamente Y ya está O sea que he vuelto absolutamente para nada Pero Pero Me acabo de dar cuenta De que puedo subirme por aquí No puedo subirme por aquí Me ha engañado el juego Vale, pues nada Suicidémonos Y vamos al sitio Donde había que ir definitivamente Tenía que comprobarlo Porque me parecía El efecto óptico Parecía que salía Geiser del propio lago de arriba Lo cual Es un poco difícil de explicar Cómo y por qué Pero Daba la impresión No es la primera vez Que la montaña esta me engaña Y me hace ir por donde no tengo que ir O sea que ya Ni me afecta Ni me importa Mientras tanto yo sigo La montaña la hemos dominado La hemos conquistado Sin camiseta O sea que no pasa nada Es una victoria El geiser de arriba Está más arriba Y es para bajar ¿Qué? Eh Oye Este pájaro es blanco Duele distinto Y Sabes lo que hago Con toda la gente Que sea distinta ¿Verdad? Efectivamente Mi racismo no conoce límites Por cierto Podrías bajar Ya bajará Tú Yo qué sé Lanzarle improperios Decirle algo Cagaros en su madre Siento que no estáis Apoyando al equipo suficiente Ha bajado de alguna forma Pero la cámara no lo ve Vale Ya está Buen trabajo equipo Brazales de la liga Botas de la liga Esto es un poco viejo ya De eso ya tenía Pero bueno Creo que estoy a punto De subir de nivel No Surka subió de nivel Estoy a punto De subir con Dumban Cuando habéis subido al 54 No me habéis dicho nada Desgraciados Dumban está a puntico Con estos tres edificios Matar voladores Ya me he dado cuenta Pero No tenemos camiseta O sea que No podemos hacer nada Para evitarlo A ver Esto es un tobogán No, no es un tobogán Vale Pero el caso Es que he visto Una zona para picar Y eso me importa más Que todo lo que vayan a decir Ahora Mira las patas de pollo ¿Alvis? ¿Esto es el lugar que dijiste? Me parece que se ha caído mientras que he estado Dejado ¿Dejado? No me preocupes Necesitamos hacer algo sobre el aire antes de entrar ¿Dejamos agua en el aire? Sí, bien Genio Sal Precisamente Debería haber un giza cerca En la cava detrás de ella encontrará una cava llamada Magma Rock Y podemos usar esta cava para mezclar el aire Yo creo Ya lo hemos encontrado Lo hemos subido cinco veces ¿Pensabas que te habíamos llegado por fin a Aqualandia? Vale Sulk Pero era mentira En realidad era un geyser Como siempre nos hemos buscado la forma de ahorrar pelas y no llevarte a Aqualandia nunca Pero el caso es que he visto que por aquí No Tiene que haber algún camino Ajá Hay una piedra que picar que es mucho más importante que todo lo que acabes de decir O sea que vamos a por ella Pero tenemos que ir al geyser pero no he visto ninguna cueva al lado del geyser Lo cual es raro pero hay una piedra que lamer Lo cual hace que me olvide todos los males y hay una conversación en alguna parte que no consigo ver Pero bueno Vamos a lamer piedras sin camiseta Abrazaos todos a la piedra Seamos unos con la piedra Vale Tres cristales de agua puede haber sido peor Es deprimente que los cristales grandes solamente tienen cuatro Y los pequeños te pueden dar hasta tres Uva agria y más objetos que no me importan Lo que yo decía Y Sulk Vamos otra vez a Aqualandia Esta vez de verdad definitivamente vamos a Aqualandia y no a un geyser Vale O sea que ilusionate todo lo que quieras Piedra leporia No en serio hay una conversación aquí entre la gente que no consigo ver O sea después de pasar la pared misteriosa tal vez Bueno vamos a por la piedra del magma o lo que sea y ya está Lentamente Sin prisa ¿Y por qué la zona esta es circular? Oh mierda Estoy seguro que si me aventuro a dar la vuelta a todo el círculo esté totalmente inútil va a haber algún objeto o alguna cosa interesante al final justo en el punto diametralmente opuesto a por donde puedes entrar eso es una cueva Tengo que explorar esto eventualmente pero el caso es que la zona importante está rodeada de un círculo exterior bastante menos importante y con probabilidad de tener algún objeto o alguna cosa escondía que es lo que me fastidia de este tipo de juegos Esto es demasiado grande Esto luego tiene dos bifurcaciones ande y que te den Voy a intentar ir por la parte de atrás solamente porque esto continúa ¿Para qué estamos entrando a la cueva misteriosa? Creo que luego tenemos que continuar por aquí Voy al géiser que le den por saco Voy al géiser Maldita sea Hay muchas zonas que parecen optativas que luego no van a ser optativas porque ahí dentro de la cueva de las narices va a haber una conversación seguramente está la conversación de amistad va a haber una escena de vídeo a lo mejor es donde consiguieron la monado eventualmente al principio del todo el juego que había un flap va a caer gordísimo y y el hippie encontraba a Sulco o algo así y con un poco de suerte el hippie habrá vuelto aquí y se unirá al equipo de invitado también para no hacer nada pero el caso es que creo que eso va a ser una escena de vídeo y luego va a decir bueno continúa bajando como ya estabas haciendo y perdón por la interrupción esto ha sido totalmente inútil efectivamente lo ha sido salvo que la monado vuelva a evolucionar por algún motivo yo que sé le entre morriña a Sulco o algo y de repente diga pues voy a subir de nivel la monado porque me apetece aunque ha pasado demasiado tiempo desde la última subida de nivel o sea que lo dudo vale había una cueva por aquí me han dicho uy ¿era por arriba o por abajo? ya no puedo saberlo pero no recuerdo ninguna cueva no, no la veo ¿hay una cueva aquí? ¿hola? ¿se va a reventar alguna piedra de las paredes y me va a abrir una cueva? aquí he venido dos veces y no recuerdo haber visto ninguna cueva cueva un, dos, tres, cueva no hay ninguna cueva es por abajo es por abajo es sin subir al geyser ¿y por qué me han hablado del geyser siquiera? geyser no era importante sé que es un punto de referencia es una cosa que parece importante que llama la atención pero si veo un geyser me subo a él y ya está ¡ea! vámonos otra vez es edición al geyser ¿te lo has pasado bien sul? que en Aqualandia vamos a buscar la cueva de los narices ya, ahora sí en cuanto pase el tren de las cinco y media otra vez porque me va a cortar el rollo la bajada míalo míalo puntual como el solo tenemos que subir a las montañas para encontrar medio de transportes competente a ver ¿dónde estará la cueva? más para arriba tal vez un momento esto es la orilla uy, casi por allí tal vez arriba hay una exclamación en el mapa qué cosas pero bueno vamos a seguir avanzando y matando tucanes tú no eres un tucán aunque ya que estoy puedo aprovechar para a lo mejor abrir en canal a uno de los de los news esos me ha parecido ver la cueva pero el culo de otro news vale tiene que ser por aquí y esto de repente está caliente esto es un volcán nos han llevado un volcán que se ha congelado por algún motivo porque lleva inactivo un montón de tiempo esto está caliente afortunadamente vamos ligero de ropa a lo mejor los pantalones a lo mejor tendría que cambiar los pantalones a reír pero bueno creo que puede aguantar el calor aunque le suda la entrepierna y no es nada cómodo pero bueno ¡Ey! ¡Zorricornios! ¡Aquí! no esto es evidente evidentemente es algún fallo del ecosistema no se supone que tengan que estar aquí los zorricornios vamos a ayudar a la madre naturaleza deshaciéndonos es evidente que en este clima no deberían estar los zorricornios así que a tomar por culo a morirse todos arreglado de nada ahora mismo los los de la defensora de animales creo que me van a dar una recompensa por haberme librado de los zorricornios porque estaba en un entorno que no les pertenece y joder me falta un objeto de los zorricornios y hay cuatro literalmente en toda la montaña pero bueno seguro que no se me olvida volver aquí a completar esa misión de la que realmente me importa bastante poco hacerla o no hacerla habré un zorricornio aquí no tú eres un zubat zorricornios ey mira el coche hace fuego ey ¿qué es eso? ¿es un león? majestuoso el león de cueva lo nunca ha visto pero mira hay piedras de fuego tenía que estar en lo más profundo la piedrecica no puedo coger una de estas que están aquí saliendo o sea calientes tienen que estar y no puedo utilizar alguna magia de fuego con melia o algo así para arribar ah lo hizo una rata mojada ¿cómo hay una rata mojada justo en el charco de lava? no me mires no me juzgues algún sin techo o algo así estaba quería hacer una rata a la parrilla y se cayó accidentalmente a la parrilla no me juzgues ahora te voy a tener que matar la magia por eso especie de ligre o lo que quieras ser mitad lobo o sea mitad león mitad tigre vale no me han dado ninguna recompensa pues a tomar por culo oye azul como has perdido tanta vida deja de sacrificarte media vida para nada tío no vale para nada no merece la pena en serio no me puedo poner el abrigo dentro de la cova porque se me han olvidado los abrigos fuera cuando los descartamos efusivamente tirándolos al río al principio del todo diciendo no nos hace falta los abrigos somos hombres llevamos a la montaña sin camiseta y ahora me harían falta porque evidentemente aquí hace calor eh mira más zorricornios los tengo que matar creo es una excusa barata y tú Simba no interrumpas no no quiero cuernos quiero no se quede zorricornio que me han dicho que necesito para algo cuando mando una misión de matar zorricornios aquí no solo una misión del principio del juego o alguna cosa rara tírate a la lava cuando pase el vídeo este sabéis que voy a intentar lo nuevo porque no que es lo peor que puede pasar hola raxaela incendiaria señora no se ofenda pero tengo que llegar a lo que hay detrás suyo y creo que voy a pisar un poco la lava mientras tanto no me da la evasión porque por qué no tú Sul sacrificate la vida o algo o lo que hagas para entretenerte me da igual oye esto va a quitar la lava quiero decir cuando mate al evidente espíritu de la naturaleza o lo que quiera ser esto que a lo mejor está alimentando la lava que hay dentro de esta cueva se va a apagar el volcán roca volcánica ah por qué no nope pero me deja el cofre en un sitio un poco precario no te voy a mentir cristal de no sé qué poción del dragón fabuloso celebremoslos con un baño en la sauna para hombres sin camiseta fantástico qué os parece chicos está bien vení ir entra el agua está estupenda me va a salir ya no por nada pero es que porque si me quedo mucho en el agua se me arruga la piel de las manos se me quedan como como uvas pasas los dedos y luego pues tampoco es bueno me tengo que quedar un rato ahí descansando y el agua me da flato pero no por otra cosa pero hemos matado un dragón aunque es el mismo modelo de otros dragones que han puesto una más para el camino venga fantástico vale vámonos digo a lo mejor se ha apagado el volcán alguna historia a lo mejor no es un volcán a lo mejor es una cosa que ha creado el bicho ese porque le gusta el calor o lo que sea estaba todo calculado lo he hecho a posta definitivamente bien y ahora vayámonos sin camiseta al sitio este si el sitio este estaba congelado que definitivamente yo creo que va a ser lo del amonado porque en lo del amonado había nieve este es el único sitio con nieve en toda la mierda del bionis o como se llame no se como se les ocurrió que de repente estamos en un bicho gigante en lugar de en un planeta es muy raro todo pero vea vuelve con el mapa era un sitio al que se podía volver rápido pero quiero abrir en canal a uno de los ñus estos es que me encontré un objeto aquí digo voy a cogerlo ya que estoy manzana ignia a lo mejor podíamos haber tirado la manzana ignia a la pared esa lo que pasa es que reconozco los mapas muy bien y sé exactamente a donde tengo que ir vale es aquí vale tirar la cosa a la cosa de tirar pensaba que iba a ver un vídeo pero se ve que no vale esto es definitivamente la puerta de la monado hay otra monado una monado personalizada para cada miembro del grupo porque molaría una monado lanza una monado rifle una monado palo una monado katana y una monado lo que quieras es que lleve a ricky si solo pudiéramos solo cambie dentro oh mira definitivamente una lástima que no hayáis dejado los cadáveres de los padres ni nada hubieran decorado muchísimo no es just I feel like I know this place deja vu I'm not sure but no todavía no padres muertos Batman no era tan pequeño yo me acordaría si hubieran muerto mis padres no va a evolucionar otra vez no va a evolucionar otra vez ¿qué? debe ser cansado no te preocupes esto es Osei Tower no me dice nada construido por la alta Entia para casar y proteger la monado la ceremonia de los seers fue realizada aquí sacrificando a los padres las farsis terrupidas dramáticas y murió por ello vienes del futuro eres mi padre ¿papá? ¿hijo? y la ceremonia fue realizada aquí Shulk ¿por qué crees que podemos ver el futuro? el futuro Eso es evidente. El enlace padre-hijo. Ya lo habéis hecho varias veces. ¿Qué pasa? ¿Es así como la Zanza se planea matar a los Mekones? Pero ¿por qué ir a ese largo plazo? ¿Qué pasó hace hace años? ¿Crees que era solo un mito? Yo solo creía en lo que podía ver. Mi casa, mis amigos, el Monado. Yo sabía que esas cosas eran reales. Pero cuando tomaste el Monado en tu mano, obtuviste la capacidad de ver lo que no era pensado. ¿Tienes decir que debería parar? Tú eres... una fluctuación. Como una fluctuación, exististe fuera de los resultados de tus predicciones. Cuanto más que aceptes esta existencia, el mundo se vuelve más malo. Sí, es un juego de Nintendo, ya lo sé. Decisiones... está limitado. ¿Qué hace? ¿Dumban siquiera? ¿Para qué nos ha servido todo esto? Buenas tardes. ¿Nos dormimos bien? No puedo sentir mi cara ni los pies. ¿Qué piensas? Reina, no te diga la verdad. Reina, suena, hace Ricky pensar en Luka. Oye, no suena. ¿Qué piensas? 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 ¿Qué piensas?